Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Una sonrisa ascienció Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no quererte que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches de blanco y a oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuándo, hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Quererte a ti, quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti es querer ganar el cielo por amor